TVU Noticias Matinal Viernes 7 de junio cerrando esta semana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de TVU Noticias, edición matinal. El día de hoy vamos a estar musicalizando con Los Bunkers y también con Mon Laferte, ya que ambos artistas fueron los grandes triunfadores anoche en los premios Pulsar. Los premios más importantes de la música chilena. Artistas de trayectoria, de peso, que se unen también a las nuevas generaciones en una actividad que se desarrolló en la capital y que dejó también muchos comentarios, fotografías, registros a través de las redes sociales. Vamos a estar, por supuesto, comentando aquello y también otras informaciones en esta jornada de noticias. Vamos de inmediato a presentar nuestra encuesta que está colgada en la cuenta arroba TVU Noticias. Anoche la Cámara de Comercio Concepción celebró 90 años de historia. Además, fue el Día Nacional del Comercio. La pregunta es, ¿cómo crees que ha evolucionado la atención al público en el comercio en los últimos años? Cuatro opciones. Ha mejorado, está igual que siempre, ha empeorado bastante, prefiero comprar online. Son las cuatro alternativas que tenemos para que tú puedas participar en nuestra encuesta arroba TVU Noticias. Ha mejorado, está igual que siempre, ha empeorado, prefiero comprar online. Participa con nosotros, sigue nuestra cuenta en EX y vas a poder estar al tanto también de todas las informaciones. Un gran saludo para toda la gente que se dedica al comercio, no solamente acá en Concepción, sino que en todo nuestro país. Es el motor de la economía, las pequeñas y medianas empresas. Ayer, además, se presentó una radiografía que se va a realizar acá en Concepción para evaluar cuál es el estado de las pymes. A propósito de todo lo que hemos pasado en los últimos años. Así que, un gran saludo para emprendedores y emprendedoras que siempre tienen un espacio acá en nuestro canal. Y ahora queremos comentar algo respecto al sistema frontal, porque vamos a tener un nuevo pulso de lluvias el fin de semana, específicamente el día sábado. Aquí tenemos una proyección de Windy que nos muestra cómo el paso del sistema frontal va a dejar precipitaciones en toda nuestra zona. Estamos abarcando ahí en el mapa gran parte de, bueno, ahora se ve prácticamente todo nuestro país. Y podemos ver que este sistema frontal que viene desde el Pacífico va a pasar precisamente por la región del Bío Bío. Y atención, Lebu, atención Arauco, atención todas las comunas de esa provincia, porque va a dejar este nuevo sistema frontal, el verde, el agua, por si acaso. Ahí ustedes ven muchísima lluvia en esos lugares. No tanto en Concepción y Talcahuano, al menos es la proyección de especialistas, mucho más en la provincia de Arauco. Pero ojo que para la próxima semana tendríamos un temporal mucho más intenso de lo que hemos vivido y de lo que vamos a tener también este día sábado. Hemos estado nosotros constantemente en los distintos programas conversando con autoridades de cada una de las comunas de nuestra región. Y mayoritariamente no ha habido problemas. Sí hubo evacuaciones en el río Pichilo, en las inmediaciones de aquello, en Carampanque también, en Cabrero, ¿cierto? Ha habido también algún deslizamiento de tierra, lo que pasó en la ruta de la madera, algunos árboles caídos también, cortes de energía eléctrica. Pero afortunadamente no ha pasado a mayores este sistema extratropical, este ciclón extratropical del que tanto se había comentado. Así que lluvias intensas esperan en la provincia de Arauco para este fin de semana a prepararse también con aquello. Imágenes de archivo para ver lo que ha sido también el movimiento de la ciudad en estos días de lluvia. Recordar que se suspendieron las clases el día miércoles en 17 comunas, ayer en 15 comunas, para hoy ya prácticamente la totalidad de los colegios públicos ha retornado a clases. Vamos a ver entonces el comportamiento de la próxima semana y obviamente estaremos informando de aquello acá en TVU. Así que también la invitación es para que puedan seguir a través de las redes sociales nuestras cuentas en X, en Facebook, también estamos transmitiendo constantemente en YouTube y en Instagram. Mucha gente que se ha unido a nuestra cuenta arroba TVU-televisión para que ahí estén enterados de todas las informaciones. Informaciones que es fundamental, ¿cierto? Que se canalicen a través de medios oficiales, medios reconocidos, para que por ejemplo lo que pasó con estas famosas gotas no les vayan a causar mayores complicaciones. Hay una marca de gotas para los ojos que se llama Clarimir y esa gota, según muchas informaciones, ¿cierto? Y especialmente el Instituto de Salud Pública hay que retirarlas del mercado. Estamos revisando el sitio fastcheck.cl, este es un sitio que comprueba noticias de redes sociales. Precisamente esto empezó a circular y FastCheck inmediatamente lo subió. ¿Por qué el ISP ordenó sacar del mercado estas gotas para ojos marca Clarimir? Esta es una información que se dio a conocer el día de ayer. Dan cuenta de la solución oftalmológica, ¿cierto? Ahí están los dos tipos de productos. Clarimir, solución oftalmológica, 0,012% y también Clarimir, solución oftalmológica. Los dos productos, ¿cierto? Que van a tener que salir del mercado y que además van a tener que detener su distribución. Incluso se está llamando a la gente a que pueda ir con su frasquito, ¿cierto? Con su producto para que le devuelvan el dinero. ¿Cuáles son las razones detrás de la decisión? Bueno, el Instituto de Salud Pública argumenta que se basa en un análisis realizado en el que pudieron evidenciar la presencia de una impureza desconocida de un 0,6% de la composición de los fármacos. Alguien dirá un 0,6% de 100 es algo mínimo, pero que ingrese algo microscópico, ¿cierto? A nuestro organismo, mucho peor aún por los ojos que se va directamente al torrente de sanguíneo, puede causar complicaciones. Tenemos el link también del Instituto de Salud Pública para poder reafirmar esta noticia que ha dado también harto de comentar porque, bueno, en Chile somos buenos para automedicarnos, pero además estas soluciones oftalmológicas, ¿cierto?, son súper comunes. Las lágrimas artificiales, las gotitas también para el rojo del ojo. Por eso quisimos dar a conocer esta info que se difundió el día de ayer por parte del Instituto de Salud Pública. Retirar del mercado, detener su distribución y también pedir esta compensación o la devolución del producto. Ahí está la información oficial, alerta de retiro del mercado de todos los lotes del producto farmacéutico Clarimir. Esta solución oftalmológica de laboratorios Andrómaco. Ustedes pueden buscar el Instituto de Salud Pública en internet, van a encontrar el detalle, el tipo de retiro, el registro sanitario, el principio activo que es la nafasolina. También la presentación es un frasquito de 15ml, muy conocido, muy popular. Es por eso que las autoridades han hecho un llamado para difundir esta información y que no tenga mayor perjuicio para la ciudadanía. Muy bien, queremos comentar una noticia de Diario Concepción relacionada con el censo, porque el día de ayer se dio a conocer durante la tarde que el censo va a continuar su proceso, pero esta vez con stand en distintos lugares. Diario Concepción señala que el censo entra en la recta final y Bio Bio tendrá 48 stands para responder cuestionario del proceso. Se va a aplicar también un levantamiento de información vía telefónica y en línea. Ahí está el detalle de esta noticia. Si bajamos un poquito vamos a poder mostrarles más respecto a los distintos puntos. Son varios puntos acá en la ciudad de Concepción. Falta menos de un mes, ¿cierto?, para que termine este proceso. Por lo tanto, estos locales van a estar disponibles hasta el último día del mes de junio. En la página oficial del censo ustedes van a poder encontrar información. Señalan acá en la noticia que la mayoría de los equipos estaban compuestos por personas de las comunas. O sea, gente que vivía en la comuna de Talcahuano, por ejemplo, es la que hizo el censo en la comuna de Talcahuano. Gente que vivía en Chihuayante es la que hizo el censo en la comuna de Chihuayante. Eso para agilizar todo el proceso de levantamiento de información. Sin embargo, sabemos que hay gente que no se encontró en el hogar, que quiere participar del censo. De esta manera lo van a poder hacer ustedes entonces en distintos locales que van a estar ubicados de forma física en las ciudades. Acá en Concepción, ¿cierto?, hay varios locales. Yo les voy a contar de inmediato. Estamos preparando una gráfica para mostrarlo en detalle aquello. Pero ya están los puntos. Y, por ejemplo, acá en el centro de Concepción vamos a poder encontrar una oficina en la calle Janequeo. Específicamente la dirección de la calle Janequeo es el número 1070. De lunes a viernes entre las 10 de la mañana y las 17 horas. Eso hasta el 30 de junio. También acá en Concepción, en la calle Salas 538, en el Sesfam, también se va a habilitar un stand para que ustedes vayan a censarse. En Arturo Prat, número 390, tercer piso. Eso es la sede del INE regional. Y también les comento, por ejemplo, en Coronel, en la calle Manuel Mont 960, en Chihuayante, en Oroximbo Barbosa, a un costado de la veterinaria municipal, número 104, en Hualqui, en Los Tilos 360, en Lota, en Alberto Cousiño 293, en Penconojí en 654. En fin, son hartos los puntos, 48 en total, para poder completar este proceso tan relevante para las políticas públicas. No solamente para saber cuántos chilenos y chilenas somos, cuántos extranjeros y extranjeras han llegado en el último tiempo. Toda esta información se cruza con otros datos y se pueden establecer políticas públicas para mejorar nuestro país. Así que vamos a estar detallando durante esta jornada también cada uno de los puntos donde hay stand de El Censo. Hoy es el aniversario del Club Deportivo Guachipato, una institución relevante para el desarrollo del deporte en nuestra zona. 77 años de historia apegados a la siderúrgica, también al club, a la rama de fútbol, que ha sido campeona a nivel nacional en tres años, el año 74, el año 2012, y es también la actual monarca del fútbol chileno. Pero el Club Deportivo Guachipato es mucho más que fútbol, hay otras ramas que han destacado, hay otras disciplinas, y se han entregado también grandes aportes al deporte de nuestra región, ya sea en hockey, en tenis de mesa, y también, por ejemplo, en el taekwondo. Vamos a revisar una nota que preparamos respecto al Club Deportivo Guachipato y estos 77 años que están celebrando el día de hoy. Una institución deportiva que está forjada en acero, Guachipato, equipo que comparte el mismo nombre que la siderúrgica, pero para entender esto hay que regresar al pasado. Para producir acero se necesita, entre otras materias primas, mineral de hierro. Es la década del 40, Chile comienza a explorar nuevos mecanismos de desarrollo industrial, parte de este futuro se concentraba en la usina Guachipato. Con el pasar del tiempo, los trabajadores buscaban diferentes alternativas de recreación. El deporte comenzó a ser la respuesta. Necesitaba botar el estrés de una forma, entonces empezaron a formar equipos de fútbol dentro de Guachipato, porque Guachipato igual se divide en hartos departamentos. Por ejemplo, departamento de barra en frío, laminador de barra. Ella es Paulina, hincha de toda la vida del cuadro acerero. El olor a eucalipto al lado del estadio, o sea, lo tengo calcado aquí en mi mente. Además, toda una cronista. Categoría de básquetbol, damas, varones, tenemos también de gimnasia artística. Este trofeo es de la inauguración del Estadio Cama en el 2019, en noviembre. Acá tenemos la primera copa que obtuvo Guachipato, cierto, en el año 74. Los logros permitieron asimentar a Guachipato dentro de los polideportivos más importantes de la región. Si bien uno lo vincula de manera directa al fútbol, hay otras ramas por las cuales se destaca. Básquetbol, voleibol, hockey, en todas las disciplinas les suele ir bien a Guachipato porque igual son bien competitivos. Con el pasar del tiempo se ha incentivado la apertura del club para toda la comunidad interesada, no solamente para trabajadores y ex trabajadores, para diferentes sectores y comunas. Uno de nuestros eslogan es Junto a la Familia Cerera, pero como te decía, desde hace varios años ya esto se ha ido masificando y queremos que no solamente la gente de la compañía se haga parte de las actividades del club deportivo, sino que también la comunidad de Talcahuano y otras comunidades aledañas a la zona. Cultura deportiva que se replica en antiguas y nuevas generaciones. 77 años de historia, cuna de campeones de diferentes disciplinas, espíritu deportivo y potencia regional. Dentro de todo mi vida laboral, la empresa, mi familia también muy vinculada a Guachipato. Aquí hay muchos socios de varias partes, aparte Guachipato entregó trabajo a miles de familias. Porque a nosotros nos contagian con su energía, y nosotros obviamente tratamos de retribuir eso, porque esto es una familia y yo creo que esto es lo que hace la diferencia con otros gimnasios. Aquí yo como le digo, es una entretención para uno, el tiempo y todo eso. Un corazón de acero. Exactamente. Personas reunidas por un mismo color, la identidad de los trabajadores hecha deporte y que reside en Talcahuano. Y vamos a saludar a Rodrigo Cárdenas, encargado de comunicaciones del CDH, el Club Deportivo Guachipato, para poder profundizar en este aniversario número 77. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Felicitaciones para ti y para toda la gente que compone este importante centro del deporte allá en Talcahuano. Muy buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Nicolás, por acá. Nico, no, no, Nicolás, ¿cómo te va? Disculpa. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Bueno, las felicitaciones también para ti, ¿cierto? Parte importante del club en todo lo que es la atención a los socios, la captación también de nuevos integrantes para un club que tiene harta historia. Coméntanos cómo se han preparado para festejar este cumpleaños. Sí, sí, sí. Bueno, estaba mirando la nota, no la había visto antes. Vi que estuvieran acá dando una vueltecita con el club ayer y no la había visto. Está bastante bonita. Pero sí, pues, hoy día estamos de cumpleaños, hoy día 7. Y tenemos una parrilla programática más o menos contundente durante el mes. Vamos a tener actividades durante los fines de semana, vamos a tener actividades durante la semana y vamos a tener también una actividad de cierre que es un bingo aniversario que justamente está saliendo ahí en la pantalla para que, en el fondo, la familia vuelva a tener actividades como familia, que es un poco lo que se fue perdiendo con el tiempo. Antiguamente, como ahí decían algunos en la nota, Guachipato era como siempre muy, muy, muy de familia. Mucho de familia, mucho de papá, mucho de hijo en las ramas deportivas, familia completa haciendo deporte. Entonces, con el tiempo ha ido un poco mutando también, bueno, comenzaron a entrar gente particular, entonces fue un poco cambiando, pero ahora, como tenemos también nueva administración, se está tratando de devolver un poco también a las raíces. Claro. Entonces, algunas actividades que se van a ir desarrollando, por ejemplo, van a ser mañanas, mañana, sábado. Tenemos una actividad que lo tengo aquí anotadito porque no me lo hace memoria, pero tenemos, por ejemplo, un masivo de Zumba que se llama Fusion Dance, ya que va a ser de 6 a 8 horas tarde. ¿Eso es abierto a público, Nicolás? Esto es para socios, pero también los socios pueden ir invitando a sus conocidos, amigos, familiares, pero siempre nosotros mantenemos como el gancho del socio para que traiga gente externa, no que el externo venga libremente. Perfecto. Pero tenemos, por ejemplo, luego después tenemos una el 13 de junio, que es un circuito de Food Combat, GAP y entrenamiento funcional. Después ya tenemos el día 15, tenemos una casa abierta y ahí sí a lo mejor podríamos invitar a mucha más gente porque ahí la idea es que los niños, que son socios y que a lo mejor no tienen la edad suficiente o que aún no se les han interesado en algún deporte, puedan probar algún deporte haciendo un circuito. Y ellos también puedan poder invitar a sus amigos, familiares, a quienes ellos deseen para que también un poco vean. Buenísimo. Oye, Nico, te quería preguntar por la importancia que ha tenido en estos 77 años el Club Deportivo Guachipato en la formación de deportistas para nuestro país, porque uno asocia inmediatamente Guachipato al fútbol, ¿cierto? A la historia acerera con estos tres títulos, con lo que representa el estadio ya en las higueras también, pero es mucho más que fútbol el CDH. Coméntanos también de ese aporte precisamente a otras áreas, a otras ramas deportivas de nuestro país. Sí, bueno, yo la verdad que no soy tan antiguo con el club, yo llevo alrededor de 10 años. Me he ido empapando a poco con este tema, pero claro, hay deportistas súper destacados que la gente los va a conocer. Por ejemplo, el chino Millar, que fue del fútbol. Hay demás que lo conocen. Tenemos también a Paulina Vega, que es tenimesista, que ella estuvo también en los Juegos Olímpicos. También tenemos a Karen Rojas, que también es tenimesista. La verdad que Guachipato siempre se ha caracterizado por ser un semillero, entonces van saliendo muy, muy buenos deportistas. A Diego Ose igual en el básquetbol, por nombrar algunos. Pero generalmente, históricamente, Guachipato ha tenido deportistas de lead, una cuna de deportistas que cualquiera se lo quisiera. Así que, no, Guachipato tiene mucha, 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 mucha historia. Y pasa que para la gente que no nos conoce, vengan a hacer unos vueltesitos, sobre todo en este mes, que vamos a tener harta actividad. Y nos comentabas que a fin de mes hay un bingo. Hagamos la invitación también para que la gente pueda participar. Estas actividades familiares se extrañan bastante, hay que decir, en las distintas comunas. Antiguamente también habían ramadas ya en el Club Deportivo Guachipato. Se acordará la gente. Coméntanos detalles de este bingo. ¿Cómo se puede también participar y acceder a esa instancia? Sí, pues tomando un poco tu palabra, las ramadas que hacían antes. Yo te diré que, mira, yo soy del sector, pero nunca acudí a ninguna ramada porque mis papás no trabajaban en Guachipato. Entonces era un poquito más cerrado el tema. Pero acá, desde que estoy trabajando, la gente se recuerda mucho todo ese tipo de actividad. Y justamente, como comencé diciendo, estamos tratando de que volvamos a las raíces. Y este bingo se va a desarrollar el día 29, el último sábado del mes de junio, el 29. Cierto que, de hecho, es feriado, San Pedro y San Pablo. Y es una actividad bailable, es un bingo bailable. No sé si hace como 27 años estábamos sacando la cuenta el otro día. Entonces está, bueno, siempre como te decía al principio también, para socios. Pero también los socios pueden invitar a sus amigos y a sus familiares. Así que estamos vendiendo ya las entradas, estamos en la preventa. Si es que alguien desea, ahí pueden acercarse. Están los números telefónicos también publicados en las redes sociales para que también nos visiten. Pero es una actividad bastante masiva, va a estar entretenido. Es bailable, que es lo más importante, porque como te decía, no se hace hace mucho, mucho tiempo. Y va a ser algo más o menos simulando el tema de lo que eran las ramadas antes, porque venía mucha, mucha gente. Todos se acuerdan acá en el sector de esa ramada. Así que todos invitados. Buenísimo, Nicolás Álvarez del Club Deportivo Guachipato. Te queremos agradecer estos minutitos para poder destacar el trabajo que hacen allá en Talcahuano, este semillero también de deportistas para nuestro país. Un saludo para la nueva gerencia, para Ignacio Truco, ahí todo el equipo. Y por supuesto los socios y las socias que le dan vida a aquella gente que está ligada a esta industria tan importante como es CAP. Pero también aquellos, ¿cierto?, que se han transformado en esta familia acerera en los últimos años. Muchas gracias y que tengan una linda celebración. Muchas gracias, Ricardo, te pasaron. Que estén muy bien. Buen día. Ahí está entonces la entrevista que queríamos destacar el día de hoy con este aniversario. Así como saludábamos también a la gente del comercio al inicio del programa. También un saludo para todos los guachipatinos y guachipatinas. Nos separamos brevemente. A la vuelta les comento respecto a un pudú que fue lamentablemente asesinado por perros. Perros que están generando problemas en el sector de Nonguén. Nos vamos a la pausa con la imagen de Pedro Aguirre Cerda en la comuna de San Pedro. Específicamente con Diagonal Bio Bio. El movimiento vehicular a esta hora de la mañana es bastante intenso. Vamos y volvemos. En esta ocasión es revisar el avance y además que esto funcione como una instancia de difusión de qué es lo que están haciendo los proyectos. Estos proyectos son proyectos institucionales. Por esa razón son de relevancia para ver hacia dónde está marchando la Universidad de Concepción. Nos ha permitido conocer los principales hallazgos, algunos nudos críticos. Y por supuesto también nos permite conocer y visualizar la forma en que estos proyectos están plenamente alineados con nuestro plan estratégico institucional. Y cómo pueden existir oportunidades de encuentro para justamente avanzar en las proyecciones de cada uno de ellos. Levantar las necesidades en la línea de innovación social, levantar necesidad, establecer una metodología de levantamiento de necesidad y que se pueda aplicar a la docencia de la universidad. Y coordinándolo también con la acción del voluntariado, que la idea es que se articule justamente con estas necesidades levantadas en la innovación y que se pueda trabajar en la propuesta de soluciones con los voluntarios en las mismas comunidades. Entonces el trabajo se está haciendo en las propias comunas y no aquí dentro de la universidad. Dentro de las proyecciones estratégicas se destaca el proceso de incorporación de las acciones del sello de igualdad de género PNUD en el marco del plan estratégico institucional. Es decir, que las distintas reparticiones se apropien de las acciones, las integren en sus planificaciones estratégicas y a partir de ahí las institucionalicen y les den continuidad. Llevo cuatro meses estudiando en otra región y es verdad lo que dicen, no se come tan bien, no se duerme tan bien, pero por sobre todo extraña a tus viejos, momentos en familia, el olor de la casa en la mañana o el de la ropa limpia. Hay pocas formas de recordar así el hogar, que rico que me mandaron adelante. Ya estamos de regreso en TVN Noticias edición matinal y la siguiente información es muy triste, tiene que ver con un pudú que fue atacado y murió a propósito de aquello. Fue atacado por perros en el Parque Nacional Nonguén. Desde CONAF hacen un llamado urgente, bien digo, a la tenencia responsable para que esto no siga ocurriendo con especies que son protegidas. Tenemos el sitio web de CONAF, es súper importante que protejamos nuestra fauna silvestre. Ahí está el sitio web para que ustedes se lo puedan buscar, el sitio de CONAF. Nosotros también hemos estado difundiendo esta información que lamentablemente se dio a conocer el día de ayer. En el matinal, siempre juntos, vamos a tener más detalles respecto a esta información. Ahora vamos a tomar contacto con Miguel Molina porque partimos saludando a los comerciantes. Ayer fue el Día Nacional del Comerciante y además la Cámara de Comercio, Miguel, celebró 90 años. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, 90 años de la Cámara de Comercio. Y el 6 de junio de 1957 se establecía esa fecha como el Día Nacional del Comercio. Una fecha enfocada principalmente en las personas que ejercen uno de los rubros más antiguos del mundo, ser comerciantes. Concepción está caracterizada por este rubro principalmente, con su gran cantidad de galerías y gran cantidad de personas que día a día trabajan en esta área. Específicamente, por ejemplo, tenemos relojería, tenemos zapatería, tenemos mueblería, tenemos sastrería y también tenemos distinta confección, específicamente tal vez de vestimenta. Nosotros nos enfocaremos principalmente ahora en la zapatería. ¿Por qué? Porque el día de ayer, el Día Nacional del Comercio, nosotros visitamos una de las zapaterías más antiguas de Concepción. Un local que hace 80 años alberga distintas casas de zapateros. Y una persona que desde los 15 años se dedica al mundo de los zapatos, que ya tiene más de 40 años de experiencia... ...y que a sus 70 años espera que el rubro se mantenga y ve con esperanzas el futuro, para que uno de los rubros tradicionales del Gran Concepción no desaparezca. Hablamos de Óscar González, maestro zapatero de calzados Adonay, con quien conversamos y tenemos sus declaraciones para que pasemos a revisarlas respecto de esto. De la celebridad y más que nada también de su análisis de cómo ha cambiado a lo largo del tiempo uno de los rubros más tradicionales que se puede encontrar aquí en Concepción. Ya está acostumbrado, pero que le cambien el chip de un momento a otro cuesta. Y nosotros íbamos a cambiar, íbamos a seguir igual con lo que estábamos acá. Pero aquí le exigían un computador, le exigían una, para sacar boleta, una cosa buena, un aparato. Y no daba mucho para dar eso. Entonces, estamos exigiendo que lo den una máquina esa misma, que hay que comprarla, trabajar con efectivo y boleta con débito. Eso es lo que lo tenía un poco preocupado, pero vamos a tener que seguir adelante como sea. Un rubro que lamentablemente se ha ido perdiendo con el tiempo. ¿Te costó mucho encontrar ejemplos como el que acabamos de ver por las pantallas de TVU en el marco de esta conmemoración? Así es, tuvimos ese día una búsqueda bastante exensiva porque son rubros tradicionales. Entonces, por ende, asociamos al tiro a la palabra con que no poseen redes sociales, por ejemplo. No poseen un contacto de WhatsApp, alguna página en Facebook, alguna página web incluso. Una de las cosas que nosotros le consultamos a don Oscar fue precisamente cómo le afecta la tecnología. Y él mencionaba que a su edad no se manejan esos aspectos. Y ya oficialmente le están exigiendo tener de este tipo de aparatos, tener la máquina para las tarjetas de débito o crédito, tener un computador para llevar el registro de sus actividades. Y es en base a eso que nuestra búsqueda el día de ayer fue un poco complicado porque si bien visitamos algunas zapaterías o se encontraban cerradas o las personas estaban bastante atareadas con lo que son los trabajos. Porque si bien es un rubro tradicional el cual está desapareciendo, pudimos comprobar ese mismo día que también todavía tiene sus clientes más fieles. Entonces, personas que buscan darle una segunda vida a sus zapatos y eligen precisamente este tipo de reparadoras para poder confiar en el trabajo y entregarles sus zapatos. Algo que los devuelva la vida claramente, algo que habla de un compromiso de ellos también como clientes y del trabajo que ejercen este tipo de personas en rubros tradicionales que son bastante importantes y que a pesar de haber pasado por un estallido social, de haber pasado por alguna pandemia, aún se mantienen más vigentes y tienen la esperanza de que así continúe por todos los años que puedan ser. Miguel, vamos a continuar con este tema en el matinal siempre juntos en breve porque es súper importante rescatar este tipo de oficios, muchos trabajos que se han ido perdiendo en el tiempo, que han tenido que luchar contra el avance de la tecnología, contra crisis sociales, temas económicos también. En fin, son múltiples las batallas que han debido liberar y que los han mantenido a mucho, cierto, a flote, pero otras pymes lamentablemente han tenido que cerrar. Así que en breve vamos a continuar en el matinal siempre juntos con aquello. Muchas gracias, buen día. Que tengan muy buenos días, nos vemos en breve. Y nosotros queremos cerrar con la información de los premios Pulsar porque la canción Rey de los Bunkers fue escogida como la canción del año en este disco Noviembre que trae de vuelta a esta popular banda y que lo ha tenido con una gira que ha sido vista por más de un millón de personas también con presentaciones internacionales. Y la otra gran ganadora de la noche fue Mon Laferte con el mejor disco. Lamentablemente, cierto, Francisca Valenzuela y Alex Zambantet fueron los grandes perdedores de la noche precisamente compitiendo con estos dos artistas que les menciono, los Bunkers y también Mon Laferte. Hubo muchos otros más premios que los vamos a detallar en breve en el matinal siempre juntos, pero nos quedamos con la canción del año en estos premios, los premios Pulsar, los más importantes de la música chilena. Nos vemos a continuación. Que tengan buen día. Si tiene valor para cambiar de piel Aprender de nuevo a amar Sin mirar a nadie más Dicendiar se busca de felicidad Puedo ser que quiero ser